Este es un 2014 Chevrolet Captiva. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, compensación de volumen sensible a la velocidad, radio del satélite XM, grandes ruedas de 18 pulgadas y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un espejo retrovisor electrocromático, neumáticos de alto rendimiento y este vehículo tiene menos de 21,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.